Mientras la pandemia mantiene paralizada la industria cinematográfica, los grandes estudios han encontrado en las plataformas digitales la manera de que sus más recientes producciones obtengan ingresos a pesar del cierre indefinido de las salas, lo que ha ocasionado que éstas pongan el grito en el cielo. Son adorables, coloridos y muy buena onda e irónicamente parecían haber iniciado una revolución cuando los estudios Universal Pictures adoptaron la radical medida de estrenar la flamante Trolls 2 World Tour en plataformas digitales, a la par de su exhibición limitada en autocines de Estados Unidos y salas de algunos otros países. Así, para poder disfrutar en casa de estas películas por 48 horas, los usuarios tenían que pagar unos 20 dólares, precio que a muchas familias encerradas y buscando diversión les pareció razonable. Así, Trolls 2 se ha convertido en un exitazo en diversos servicios de streaming, llegando a recaudar la cifra récord de 100 millones de dólares bajo este modelo de consumo conocido como video bajo demanda. Sin embargo, a pesar de su buena acogida digital, algunos entendidos cuestionan que este film animado, que justamente costó unos 100 millones sin contar gastos de marketing, llega a ser rentable. Sobre todo, si se recuerda que la primera entrega de Trolls recaudó 346 millones en los cines de todo el mundo. Pero el verdadero problema para Universal ha venido de parte de las grandes cadenas de cine estadounidenses. Luego de que los directivos del estudio afirmanan que Trolls 2 ha demostrado la viabilidad de poner títulos importantes directamente en los hogares y que este podría ser el inicio de una seguidilla de estrenos digitales AMC Theaters. La cadena más grande del mundo decidió no proyectar largometrajes de Universal en sus salas cuando éstas reabran, y ha amenazado con hacer lo mismo con cualquier otra distribuidora que abandone las prácticas tradicionales de exhibición. Habrá que ver si AMC mantiene su hostil decisión cuando lleguen taquillazos asegurados de Universal como Ráptidos y Furiosos 9 y Jurassic World 3. En todo caso, este estudio ha replicado que los cines seguirán siendo lo más importante para su negocio y que el video bajo demanda es solo un elemento complementario. En medio de la pandemia, la osada Universal también mandó rápidamente al streaming a films que debido al coronavirus tuvieron un paso corto por los cines como la cinta de época Emma, el thriller The Hunt e incluso la taquillera El Hombre Invisible, que fue lanzada digitalmente solo cuatro semanas después de su debut en pantalla grande. Por su lado, Warner Bros. no esperará la reapertura de los cines para poder en alquiler digital Scooby, el pretendido inicio del universo de personajes de Hanna-Barbera, que llegará a Internet este 15 de mayo. Y así como alguna vez ya lo hizo con la fallida de Cloverfield Paradox, Paramount Pictures cambió de planes y le vendió a Netflix la comedia romántica The Lovebirds, que esta compañía estrenará el 22 de este mes. Como vemos en un mundo en el que Netflix ya estaba cambiando la forma en la que se estrenan las películas. El video bajo demanda ha cobrado protagonismo gracias a esta situación extrema, pero sin amenazar realmente con convertirse en un reemplazo del cine tradicional, aunque quizás llegue a convivir con él. Asimismo, el alquiler digital no sería tan rentable en regiones como Latinoamérica y se acomoda mejor a producciones de mediano presupuesto, mientras que los blockbusters más costosos y las franquicias más populares de Hollywood no están para experimentos y necesitan recaudar mucho dinero en los cines. Por ello, esperadas producciones como Black Widow y Sin Tiempo para Morir se han aplazado para fin de año y los films de la misma Universal, Rápidos y Furiosos 9 y Minions 2 llegarán recién en el 2021. Y si bien el COVID-19 ha arremesido los cimientos del cine como nunca antes, debemos finalizar recordando que hace muchísimo tiempo que las películas se ven también en casa.